Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 San Petersburgo, Rusia. La selección de Rusia sigue con paso arrollador en la Copa del Mundo, pues dejó al borde de la eliminación a Egipto, al vencerlo por 3-1 en el regreso del delantero Mohamed Salah. Los anotadores del encuentro fueron el egipcio Ahmed Fati con un autogol al minuto 47 y los rusos Denis Cheriseff al 59 y Artem de Siuba a los 62 por Egipto descontó Mohamed Salah desde los 11 pasos a los 73 minutos. Con este resultado, Rusia se afianza en la primera posición del Grupo A con 6 unidades y se acerca a la siguiente ronda del certamen. Egipto se queda en el fondo del sector sin unidades y está a punto de despedirse de la justa mundialista. NTX DNR LHMR USIAEV calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.